Amigos, cansado de buscar cómo obtener diamantes gratis y te veo con un montón de videos donde te explican cómo obtenerlos, pero la mayoría son complicados de entenderlos, pues el día de hoy te voy a pedir que comentes tu número de video, ya que estaré seleccionando un ganador de 100 diamantes y este video llega a tener más de 100 mil reproducciones en menos de 4 horas, así que comenta el video, comenta tu número de video y así conseguirás tus diamantes. Ah caray, eso sí me interesa eh. Amigos, el día de hoy voy a caber lo que sería la ruleta mágica cobra depredadora, la cual va a estar disponible hasta el día 27 de febrero, aparte de ello nos trae un evento de recarga en el cual tendríamos que recargar un total de 500 diamantes para poder ganarnos lo que sería un camuflaje masculino y un femenino y lo que serían 20 cajas de estos fragmentos para poder evolucionar lo que sería esta skin de la MP40, aparte de ello vamos a visualizar si llegaron el día de hoy. Hay otras novedades, cabe mencionar que en el momento que me encuentro grabando este video me encuentro en la región de Sudamérica, ya que estas novedades para la región de Estados Unidos estaría llegando todavía a las 12 de la noche, así que por aquí les paso a mostrar lo que sería la ruleta mágica, la cual por cierto nos trae como premio principal, lo que sería esta MP40 cobra depredadora, la cual lleva por atributos al nivel máximo, más 2 de daño, más 1 de velocidad disparo y menos 1 de velocidad de recarga, aparte de ello nos muestran lo que sería esta skin masculina que de hecho podía haber llegado hace mucho tiempo para nuestra región, también nos muestran lo que serían cajas de fragmentos evolutivos, tenemos lo que sería el personaje Antonio, también tenemos lo que sería este skin de tabla, este skin de mochila, también tenemos lo que serían unos fragmentos, entre otros premios más. En esta ocasión vamos a estar eliminando tanto este premio como este otro premio, le vamos a dar en confirmar, le vamos a dar en ok, cabe mencionar que el primer giro nos estaría costando 9 diamantes, así que vamos a girarle por 9 diamantes, a ver si logramos conseguir lo que sería esta MP40, a ver... Y no amigos, lamentablemente no logramos conseguirla, ya vamos a dar en ok, el siguiente giro tendría un costo de 19 diamantes, vamos a girarle por 19 diamantes, a ver si logramos conseguir lo que sería el premio principal, Y no amigos, no logramos conseguir lo que sería el premio principal, sin embargo el siguiente giro tendría un costo de 49 diamantes, vamos a girarle por 49 diamantes, y no amigos, va a ser una completa esta fatal, como lo pueden visualizar, cabe mencionar que el siguiente giro nos estaría costando 99 diamantes, Sin embargo yo en lo personal les recomendaría que no traten de girarle lo que sería pues esta ruleta mágica, porque creo que va a estar llegando un super descuento para esta ruleta mágica, así que no se desesperen porque quedan 14 días para que esté finalizando lo que sería esta ruleta mágica, En lo personal pues no está nada mal, no sé ustedes que opinen acerca de ello, en lo personal les recomiendo que traten de esperar lo que sería el descuento, que si amigos creo que va a estar llegando un super descuento, si no me estoy equivocando, Aparte de ello también les paso a mostrar lo que sería el evento de recarga, nos dicen que por recargar un diamante vamos a poder obtener lo que sería este camuflaje para un personaje masculino, y también este otro camuflaje para un personaje femenino, Aparte de ello si recargamos 300 diamantes vamos a poder obtener 5 cajas de estos fragmentos evolutivos, y finalmente por 500 diamantes 15 cajas de estos fragmentos evolutivos, tal cual lo pueden visualizar por ahí, no sé ustedes que opinen acerca de ello, Háganme saber en los comentarios si les gustó o no les gustó, así que si les gustó el video no olviden suscribirse, dejar su comentario y dejar su like.